¿Qué tal amigos de Ciber? Me da mucho gusto que nos acompañe en el día de hoy y también le damos la bienvenida a Fabián, integrante de Fermón. ¿Cómo te encuentras Fabián? Muy bien, aquí, sobreviviendo estos tiempos y espero que tú también estés muy bien. Ah, sí, claro que sí. Entonces, oye, qué gusto que ahora sí que podamos conocernos pues vía un poco lejos, pero cerca por la cámara, no sé. Ahora sí que nos tuvimos que adaptar un poco a lo que nos trajo esta pandemia, pero pues les traemos también a todos los chicos de Ciber la buena música para que puedan seguir disfrutando durante este encierro, como que no encierro. Pero ahora sí que, cuéntame Fabián, ¿cómo son tus inicios? Ahora sí que dentro de la música, ¿de dónde nace esa inquietud por empezar a trabajar dentro de esta industria? Sí, pues mira, si quieres que me remonte al mero, mero principio. En el kinder, en el kinder, en el festival. En la época precámbica, no, no. No, no, de hecho, no, fíjate, o sea, a mí desde niño siempre me ha gustado escuchar música, pues creo que eso es algo como natural, ¿no? Y siempre, como que desde niño siempre me imaginaba eso, que veía a los artistas así, este, cantar. Pero, o sea, es que yo escuchaba como que muchas mezcolanzas, porque por parte de mis hermanos mayores y de mi papá yo escuchaba a los Beatles, los Doors, Led Zeppelin, Nirvana, pero así muy, o sea, yo no sabía ni quiénes eran más, nomás solo a los Beatles y a los Doors y sí los conocía bien. Pero por parte de mi mamá ella ponía, o sea, a Bronco, a Banda Machos, Los Tigres del Norte. Y yo escuchaba todo y con todos como que yo me imaginaba así un escenario. Pero fíjate que yo todavía no me caía la onda de querer ser músico, o sea, simplemente era como un niño, ¿no? Que te imaginas cosas, ¿no? Con todo lo que está a tu alrededor, creas mundos. Pero haz de cuenta que ya cuando yo como que dije, ah, quiero aprender a tocar la guitarra, fue lo primero que quise aprender. Ya fue estando en la secundaria. A mí me tocó cuando tenía 13 años, 12 años, este, que estaba la onda del Happy Punk. No sé si a ti también te tocó igual. Y pues es cuando estaba mucho de moda Blink-182, todavía pegaba mucho Green Day Off Ring. Y pues con ellos como que sentí un gran, no sé, un gran impulso por lo que era ese movimiento, ¿no? Que eran, pues, que estaban todos loquillos y que hacían videos musicales muy graciosos y todo eso. Y también, sobre todo, la música, pues, me gustaba mucho la música. De hecho, yo había escuchado primero a Blink-182, pero yo ni siquiera sabía que era el punk, ni siquiera sabía que era un bajo ni nada. Yo pensaba que todo se hacía con guitarras y batería. O sea, yo ni siquiera conocía que era un bajo. Y ya los había escuchado antes, pero ya después que estuvo, que ya veía más MTV y todo eso, pues, ya yo ya identificaba más cómo se tira la música y cómo estaba todo este rollo. Porque no estaba nada aterrizado. Y ya, pues, me compraron mi primera guitarra. Ahí como que estuve tonteando unos dos años, casi sin hacer nada, aprendiéndome riffs básicos, ¿no? Los que se aprenden todos al principio, la bamba, cómo es you are de mi hermana. Pero que nomás te aprendes el intro, ¿no? O sea, no sales de ahí. O sea, es todo lo que sacas. Pero ya como allá a los 15 años, ya me metieron a una academia particular y tomé clases de guitarra ocho meses. Nada más. Y ya, con la ayuda de mi papá, yo pues ya tenía, ya trabajaba así medio tiempillo, ¿no? Aquí con ellos, en la oficina de ellos. Él es contador. Y, pues, yo hacía mis ahorritos, ¿no? Y él me juntó la otra mitad y me ayudó a comprar mi primera guitarra eléctrica. Mi primer ampli chiquito de Radio Shack. De 10 watts. Ahora lo tengo ahí de recuerdo. Creo que ni siquiera como bocina de radio sirve tan bien, ¿verdad? Pero ahí está. Es una reliquia. Sí, sí. Una reliquia personal. Y sí, pues así empecé. Y fíjate que yo, como que yo con el tiempo me he dado cuenta que cuando empiezas a tocar música, hay gente como que prioriza tocar como otros músicos. O sea, es lo que digamos que son los músicos que se vienen haciendo su escuela de, como para convertirse para una banda de covers. Porque hay personas que lo hacen muy bien, ¿no? Que sacan covers y, pues, se les da muy bien eso de desarrollarse en ese ámbito. Y a mí sí me gustaba sacar canciones porque me ayudaban como que a forjar mis técnicas y todo eso. Y aparte, pues, con algo que te gustaba hacer, ¿no? O sea, era ganar, ganar, como dicen ahora esas frases. Ajá. Este, así de emprendedores y todo eso. Y ya se cuenta que yo sí me gustaba eso, pero yo desde casi el principio que agarré la guitarra, yo desde siempre tuve la inquietud de componer. O sea, yo hacía cosas así como que bien chureras, ¿no? O sea, ni siquiera, no sabía si llamar las técnicas o no, pero yo como que siempre tenía esa inquietud de componer. Y hacía mis composiciones desde casi, casi que empecé a agarrar la guitarra. Con la poca técnica que tenía entonces, hay mis limitaciones. Pero sí, así empecé yo desde el comienzo que agarré la guitarra. Ya estuve queriendo componer y todo eso. No sé hasta dónde quieres que vaya en esta historia, porque te puedo seguir, ¿va? En esta pequeña recapitulando historia. Y Fermón, este, ahora sí que todo el material lo trabajas tú, surge de tu inspiración, el material que podemos escuchar. ¿Te refieres al último álbum? Sí. ¿El tercer disco, el de Kyron? Sí, al tercer. Sí, porque cada disco, fíjate que ha sido un poquito diferente. No sé si quieres que te cuente las diferencias. Sí, mira, es que yo, o sea, yo ya quería hacer los discos desde mis bandas anteriores, porque esta no es mi primer banda. Una banda a la que tuve mucho tiempo se llamaba The Ferrys. Pero en aquel entonces, pues, yo tenía que de 19 a 21, 22 años. Y en esos entonces, pues, o sea, todavía tú tenía, al menos yo tenía clavado en la cabeza la idea de que una disquera me iba a descubrir y me iba a lanzar al estrellato. Ajá. Y pues desde cuenta que tú más bien como que priorizabas ir a salir a tocar, ¿no? O a donde se pudiera. De hecho sí, sí, con The Ferrys, de hecho sí también toqué en El Paso, nada más tocábamos en Juárez y en El Paso, pero era muy activo, fíjate, hasta a veces teníamos dos tocadas por día, dos o tres. Nos íbamos de un punto de la ciudad al otro y, no, no, era, era andar de Rockstar. Era la realidad de Rockstar. Rockstar local. Nos íbamos en Rutera, así bien suave. No te creo. No, y este, y pues en aquel entonces yo tenía más la idea de que, ah, sí, nos va a descubrir una disquera, la, la, la. Pero sí hacíamos nuestros demos y todo eso, pero los grabábamos con una, con un reproductor y un micrófono único que lo colgábamos de la lámpara, lo poníamos en el centro del cuarto ensayo y grabábamos en cassette y así, o sea, bien, bien precario el asunto. Y en ese entonces te digo, yo todavía no tenía mentalizado yo de que, ah, yo tengo que hacer el disco, yo tengo que hacerlo jalar y todo eso. Y pues bueno, se, se vino la ola de la violencia y todo ese rollo, se fue mermando el movimiento local que era, que estaba creciendo mucho la verdad. En aquel entonces, te estoy hablando de 2006, 2008. Y este, y, y, y yo duré como un tiempo sabático, digámosle, hiatus, o no sé cómo le dicen en inglés, o no sé cómo le dicen en español más bien. Este, este, y en ese tiempo, fíjate que yo, yo en The Ferris tocaba más, un poquito más acelerado, más punk, pero me gustaba de todas maneras escuchar mucho Hendrix, Led Zeppelin. También tenía mucho como que la vieja escuela en ese entonces, ¿no? Pues es como que una etapa, ¿no? Que estás de chavitos descubriendo el old school. Y estaba en esa etapa, y pues mis canciones eran, eran muy frenéticas, la verdad. Parecían casi como de un, no sé, hechas en, en un manicomio por punks, algo así. Es en serio, si la escuchas, no sé si grabas, sí, es cierto. Y bueno, y ya en ese tiempo, yo descubrí, empecé a descubrir música más reciente e indie, y una de las bandas que me cambió mucho a mí fue Fleet Foxes. Y esa banda, pues es como un folk progresivo, le llaman, pero tienen muchas armonías, cuidan mucho la cadencia, todo. Y pues ya como que, digamos, que me fui educando de una mejor manera, hacer, digamos, un poquito música aún más pensada, elaborada, elegante, digámosle. Y fue como empezó a nacer la idea de hacer a Fairmonts. Y ya para el 2011, yo, pues contacté, para el 2011, pues yo ya tenía tres años sin tocar, y contacté un amigo, que le dicen Black. Este, y ellos tenían una banda, iban a tocar en el frets en aquel entonces, y en un tributo a los Beatles. Yo le dije, oye, pues que me dan chance de tocar con ustedes, porque pues ya tengo mucho acá, y me estoy oxidando. Y me dijeron, no, sí, sí, pues buena onda, y hasta los chavos se acoplaron mucho conmigo, y me querían en su banda y todo. Salió decente el tributo, pero yo, pues, yo quería más hacer mi onda de mi banda. Y en ese entonces le pregunté, oye, ¿tú conoces algún músico, un baterista, no sé, con el que pueda iniciar una banda? Y ya, pues, él me recomendó con un chavo del paso a Alex, y ya con Alex yo empecé a hacer Fairmonts, y él trajo a otro chavo de Juárez, bajista Luis, y empezamos a hacer la banda, ensayamos las canciones. O sea, en ese entonces yo todavía no me caía bien el rollo de que yo tenía que hacer el disco, de que yo tenía que aplicarme para buscar cómo y dónde, así. Y duré como dos años tocando con ellos en vivo y en vivo. Y hasta como que me cayó la onda de, ah, mira, estas son las interfaces, ya se puede grabar casero, amigos que tenían interfaces, ¿no? Y, ah, ok, este, se puede grabar casero y puedes hacer tu home studio. Y, ah, órale, sí, ya como que yo fui descubriendo que tú podías hacerlo el disco. Y, por cierto, este Alex, ya no sé qué, parece entonces que yo ya sabía que tenía que hacer el disco yo, él ya no estaba en la banda. Pero yo, el primer disco, bueno, todo este rollo te lo conté porque el primer disco, a diferencia de los subsiguientes, es que el primero yo no lo hice con equipo mío. Yo busqué amigos que tenían interfaces y, pues, yo, digamos que los rentaba a ellos y a su equipo para que me grabaran. Y, pues, venían acá a mi cuarto de ensayo, ¿no? Y aquí, pues, fuimos haciendo el primer disco, ¿no? Pues, me cobraban por horas de cuenta, casi como estar en un estudio. Y, pues, yo, ya teníamos esas canciones. En el 2011 empecé a tocar y en el 2015 fue cuando lo grabamos. Pues, yo ya tenía cuatro años con la mayoría de las canciones del primer disco. Así que ya estaban más que ensayadas. O sea, ya las teníamos. Era simplemente aplicarlas. Sí, casi, casi. Era casi, de hecho, sí hay una canción, la de What Else. Esa salió, la guitarra, y así varias cosas salieron en una toma, en la primera. O sea, así, como lo hice en la primera toma, así quedó. Y, este, así lo teníamos ensayado. Y, bueno, el primer disco, pues, estuvo muy ensayado, pues, por la inercia, ¿no? De tenerlo cuatro años tocando. Pero ya lo que es el segundo disco, el tercero, ya para, es que te digo, yo en el primer disco, yo como que todavía la tenía alergia a las interfaces, al estudio, a, a yo saber moverle todo eso. Ajá, al entrarte ahora sí que totalmente en la producción. Sí, yo todavía era muy holgazán, así como que no quería aprender, ¿no? Yo dije, no, yo, yo soy compositor, yo soy músico, yo, yo me debo de enfocar en, en la música. Que alguien más haga ese trabajo. Pero con el tiempo, pues, eh, pues, te vas dando cuenta que es más redituable comprar tu propio equipo. Y, bueno, y aparte, si quieres tener, no tanto el dinero, sí, sí, pero no, o sea, más bien el tiempo. Porque con el primer disco sí sentí como que, ah, las, pues, tenía la ventaja de que ya estaba ensayado. Pero para el segundo disco ya eran como canciones más nuevas, no tenía mucho tocándolas. Ni con la banda, ni yo solo. Y yo sabía que necesitaba más tiempo para irlas, digamos, puliendo, forjándolas, ¿no? Y ya dije, no, pues, sí me conviene mejor yo comprar mi propio equipo, así, pues, yo me tomo más mi tiempo para, como, hacer las canciones. Este, y ya, pues, yo para el segundo disco, que se llama Hyperion, este, me compré, me compré una, este, una mezcladora análoga grandota, así, de los ochentas. Pero aparte me compré una interfase, ¿no? Y es que yo me había comprado la mezcladora para usarla como un preamp, así como para que le metiera el sonido más, más cálido, digámosle, a la interfase. Y ya, pues, yo empecé con el programa Adobe, es así como usar Paint, pero para audio. Pero fíjate que, aún con tus limitaciones, es que yo empecé con ese porque era el más fácil de empezar. Porque así yo que me pasaban Pro Tools y otras así herramientas, yo, pues, ¿qué carajos es todo esto? Y más si nunca lo has usado tú. Y el Adobe era como que el más amigable. Sí, pero fíjate que lo moví tanto que sí le moví muy bien, sí lo aprendí muy bien. Tanto así de que, por ejemplo, una vez grabamos un cover de Juan Gabriel, Amor Eterno, y se lo mostré a un productor que había trabajado con Juan Gabriel, y lo escuchó, y dijo, ¿y qué programa usaste? Y le dije que el Adobe, y él así como que, what the fuck? O sea, para los productores que le digan, es que esos Adobe es como que los estás escupiendo a la cara o algo así. Pero no le importó tanto, o sea, de hecho se sorprendió porque dijo, ah, o sea, pudiste hacer esto con Adobe. Y el segundo disco, pues así, ya digo, en el segundo disco, pues ya yo empecé a saber mezclar. Un amigo me pasó un libro sobre el secreto del éxito, bueno, algo así, ya casi, casi. Pero para mezclar, ¿no? Hacer bien tus mezclas, qué factores debes de tomar en cuenta. Y ya, pues, hasta de hecho me empezó a gustar un poquito la teoría. Y ya, pues, al menos se hizo ameno, ¿no? El aprendizaje. De que me empezó a llamar la atención todos los conceptos y todo lo que manejaban. Y pues ya, el segundo disco, pues ya, de milagro lo hice, no sé, yo. Porque lo fui haciendo mientras iba aprendiendo a mezclar, porque yo lo mezclé el segundo disco. En el primer disco, yo te digo, yo no hice nada, alguien me grabó, alguien me mezcló, alguien me masterizó. Y en el segundo disco, pues yo ya grabé y mezclé. Todavía me masterizó alguien más, porque todavía no me atrevía a masterizar yo. Entonces, en el tercero ya te atreviste. Sí, ándale, a eso voy. Ahora sí que es como que tu hijo lo creaste desde cero. Sí, este es como que mi hijo único, el más legítimo, el que no es un bastardo. No tiene muchas manos ni nada. Sí, pero no sé si eso sea algo bueno o malo, porque pues recomiendan que como que trabajes con diversas personas para hacer las cosas. Pero lo que sí aprendí es como que es a ver este proyecto como fuera de la caja, ¿no? O sea, como que al hacer las mezclas y el máster, como que tratar de escucharlo como que no fuera yo. O sea, como que fuera el público o el ingeniero que lo está haciendo, ¿me entiendes? Como que alguien ajeno a mí, al trabajo. Y es difícil ahora sí que separarte y ahora sí que fungir como el papel de la escucha, de la gente y no como el del productor. Sí, este, pues, yo, por ejemplo, no sé cómo le harán otras personas, pero yo en lo personal lo que hago es, este, pues, me gusta ir por etapas. No, siempre vas, o sea, lo ideal es ir por etapas, ¿no? Grabar, cerrar esa etapa, mezclar, cerrar esa etapa, másterizar. O sea, pero obviamente, pues, no, en la realidad no se aplica así porque siempre salen imperfectos y tienes que volver a grabar unas cosas cuando estás en la mezcla y así. Y, y este, pues, yo lo que, lo que sí procuro, lo que sí dejé al menos hasta el final fue el, el masterizar. Ya que me, me cercioré de que la mayoría de las cosas ya estuvieran mezcladas bien y así. Y, y lo que hice yo fue darme como una semana de descanso de, de esto. O sea, salirme del proyecto de, del álbum de Kairos. Una semana como que me despejé de todo esto y ya volví. Y, pues, ya como que ya estaba un poquito infamiliarizado con el trabajo. Y lo pude escuchar un poquito más como alguien ajeno. Y, pues, ya como que a partir de ahí ya empecé como que ahora sí a hacer las, los masters, ¿no? Pero al mismo tiempo lo mastericé dos veces. Porque primero, como, como ahora sí me atreví a masterizarlo, como que usé una configuración. Y luego dije, y luego ya cuando se iba como a la mitad de las canciones, me di cuenta que se hacía una cosita extra así, me gustaba más el trabajo. Y, pues, ya lo volví desde cero, ¿no? El master, pero todo con, con, con aras de hacer un, el mejor trabajo que te sea posible, ¿no? Sí. Y ahora vámonos por el lado del video. También, este, ¿trabajaste de la mano con alguien para la producción del video? ¿Quién se los produjo? ¿Del sencillo de Kairos? Sí. ¿El último video? Sí, es de cuenta que ese video, pues, esto tiene una anécdota porque lo, yo no tenía, bueno, sí, sí sabía yo para que alentos que ya se venía una pandemia, pero yo desde antes dije, ok, cuando ya estemos terminando el disco, vamos a hacer un video antes de terminarlo, como para que el disco salga junto con el video. Bueno, y el video lo grabamos para marzo, a principios de marzo del 2020, y es de cuenta que hicimos el video y a las dos semanas empezó la cuarentena aquí en Juárez. O sea, o sea, ese video lo hicimos dos semanas antes, este, por eso lo pudimos hacer con un poquito más libre de libertad, y, y de hecho, un chavo que estaba tocando conmigo el bajo, a, sí, un chavo que estaba tocando conmigo el bajo en, 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 antes de grabar el disco, que estaba tocando conmigo y Jesús, a Jesús es el último baterista con el que hice este último disco, lo hicimos nomás dos personas, él grabó la batería y yo grabé todo lo demás, prácticamente todo lo demás que escucha, y él grabó unos coritos y todo eso, y es de cuenta que antes de empezar a grabar el disco, también, de hecho, el que, el que tocaba el bajo fue el que me contactó con Jesús, o sea, Maneri, el del bajo, y también, el mismo, Ángel, y la hace videos, y, pues, ya, pues, me contacté con Ángel, y él, le platiqué esta onda, y sí, pues, accedió muy fácilmente, ¿no? La mayoría de la gente, pues, siempre está accesible, y, pues, esta idea fue mi idea, yo, más o menos, yo, la verdad, mi idea original, era irnos, como, al desierto, y grabar, entran torchas, y, así, luces artificial, bueno, naturales, más bien, bueno, artificiales, pero, fuego, así, fuego, tal cual, o sea, pero, no, no luce artificial, ¿no? Acá de, de, pocos y eso. Ok. Pero, haz de cuenta, porque estaba muy inspirada, porque la canción está muy inspirada en, esa canción está muy inspirada en, en Deftones, la canción de Minerva, y en una de, que se llama Dig, de, de Ige, de Incubus, y, pues, en el, su propia esencia, ¿no? Este video, esta canción, pero también yo quería hacer algo así, pero, bueno, ya, por X, o Y motivo, terminamos haciéndolo, así, como en un tipo baldío, de sembradíos, y fue la luz del video y todo eso, y, pues, sí, haz de cuenta que casi fue un video que se fue haciendo como que en una idea original, pero como que se fue moldeando a la red, y me gustó, fíjate que me gustó más de lo que, de lo que pensé que iba a hacer el video. ¿Espitativas? Sí, de hecho, era lluvioso ese día, o sea, haz de cuenta que terminamos el video, el carro se descargó, estaba todo encharcado, fuimos en medio del lodo a buscar a alguien que nos pasara corriente, terminé todo enlodado, y no, 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 pero bueno, nos divertimos, ¿verdad? Parte de las aventuras que se viven en la producción del video musical. Sí, pues, no sé si vaya a ser así siempre, ¿verdad? O si le pasa a todos, pero sí, así es como pasó. Anécdotas que se quedan grabadas. Sí, para el psiquiatra, algo así. Oye, cuéntame, este, ¿qué planes, ahora sí que tienes para el siguiente material? Ahorita están promocionando Kairos. ¿Qué sigue para, para ustedes? Haciendo la rema, una pequeña pastel, un close-off a mediados de este año, y también para hacer, este, otros videos musicales de, de este disco presente, para hacer una, como unos, unos cinco sencillos más, según yo. Quiero hacer un disco como el, como si fuera el link imparable, sí, ¿no? Tiene como la mitad del disco, eres sencillo. Con el de grabado en vivo. Sí. Sí, sí, sí. Y, este, y, pues, bueno, quiero hacer, seguir haciendo disco, y estoy, pues, empezando a, a trabajar para mejorar mi, el área donde grabo, pues, mi home studio. Y, y, este, pues, ya cuando, ya tenga que, como que todo listo para, para grabar de una forma más dinámica y todo eso, yo quiero hacer un, es que la mayoría de mi, de mi, de mi, hasta ahora, la mayoría de las canciones y discos, los tres, han sido en su mayoría en inglés. Y no es tanto malinchismo y nada de eso, simplemente, pues, es como que tu influencia mayoritaria, ¿no? De que, casi, voy a decirte que como el 70% de la música que me gusta ha sido en inglés. Pero también me gusta componer en español y ya lo hago un poquito más, ya me atrevo un poquito más. Este, ya tengo años así practicando. Porque fíjate que hacer indie o rock en español, aunque no se ve, o aunque nadie lo diga, es un poquito más difícil, porque no sé si te fijas que muchas bandas indies actuales, su pronunciación, su elocuencia, su dicción, no es como que muy eficiente. Y a veces como que susurran y ya no se entiende que están diciendo. Sí, como que hablan palabras muy mochas o así, porque, pues, es como que toda esa música está hecha más para decirlas en inglés, que eso es un idioma un poquito más suelto. O sea, yo estoy diciendo palabras que parezco chino. O sea, como que puedes ir un poquito más, etcétera. Y el español es un idioma más marcado. Y, pues, como que tienes, como que tienes, como que es una tarea adaptar el indie para que funcione con la dicción del, y además con nuestro español, ¿no? O sea, ¿no? Así es como que hablan así, un poquito más así. No suelto. Y nuestro español es como que muy marcado, muy enojado. Muy así, como que tiene el acento en la segunda, así, la OX, así. Y, pues, es como que yo, en lo personal, he ido trabajando como que mi rock, mi música, para tener un español más marcado. Porque yo, o sea, me gusta mucho el indie y todo eso. Pero yo, personalmente, como que siento un poquito de cringe cuando oigo que esas frasecitas, así como que un español hace medio payasón, le digo yo. Y yo quiero como que hacerlo más como que entendible, lo cuente, no sé. Y bueno, y uno de mis, de los futuros proyectos es hacer un disco en español, así totalmente en español. Siento que ya debo de hacerlo, porque mucha gente, pues, le gusta, te sigue, ¿no? A pesar de que tal vez no te entiendan o tengas un mal inglés que además lo es menos entendible. Este, aparte ellos te dicen, no, pues, que está, afortunadamente, la mayoría de las veces he tenido buenos comentarios de la gente y tu música, y ese es el problema. Y aparte, o sea, aparte de que va a ser ese beneficio de hacer música española para la gente hispanoparlante. Aparte, aparte porque me gusta, me gusta mucha música en español también, o sea, me gusta tanto como la música en inglés. O sea, yo, yo no pongo así como que los videos encima de todo, o sea, yo tengo artistas en español que los pongo a la par. Y este, y aparte porque digo, me gusta, y quiero hacer un disco en español, pero también quiero hacer un disco de, de covers. Pero no va a ser como un cover de copy-paste, sino como que versiones mías, ¿no? Como que más bien nada más voy a tomar la letra de ese artista, un poquito su melodía, y voy a hacer como una canción totalmente distinta, en la mayoría de los casos. Y pues esa es la onda ahorita, la tirada. Hacer un disco en español y hacer como un tipo EP de covers. Y pues, veamos cuánto me tardo esta vez, porque el último disco duré 18 meses. Una locura. Pero se vale, se vale, y ahora sí que seguir trabajando siempre. Y cuéntanos, pásanos tus redes sociales, dónde podemos escuchar su música, el material que estén trabajando, todos los detalles que haya sobre ustedes, dónde los podemos encontrar. Sí, pues está, pues estamos prácticamente en las redes más populares, o sea, está la página de Facebook, creo que está el, o sea, nada más escribe la palabra, ¿no? Y ahí el buscador te lleva el link, este, lo voy a letrear tal cual para que la gente no tenga problemas. F, E, R, M, O, N, T, apóstrofe, es importante la apóstrofe, y una S. Este, y lo pones en el buscador, creo que el link en Facebook es Fairmonts Band o algo así. Pero tú nada más pones así como lo del ETA y ahí sale la página. En Facebook, también igual en Instagram, pones Fairmonts, y este, y también en YouTube estamos, o sea, todos es igual. Es que como que es una palabra que ni siquiera es como que muy común que tenemos entrada libre, ¿no? O sea, puedes poner la palabra y ahí salimos casi en automático. Nada más creo que hay una banda de Guadalajara o algo así que se llama Fairmont, pero sin la apóstrofe ese. Por eso es importante la apóstrofe. Exacto. Sí. Ok, pues muchas gracias, te agradezco mucho ahora sí que, ay, creo que se cortó poquito. Cuéntame, ¿qué me estabas diciendo? No, no, era todo eso, que hay entrada libre y no deben de tener dificultad para encontrarlo. Y si tienen alguna dificultad o algo, se pueden pasar a nuestras redes sociales también, de una vez se las dejo. Decibel, ahí también pueden escuchar la música de Fairmonts, ahí los estamos publicando, si sacan cosas nuevas, datitos, detalles, noticias, ahí los pueden encontrar también en la página de Decibel. ¿Y algo más que le quieras decir a todas las personas, al público, los que nos están escuchando? No, pues que le den una oportunidad tanto a mi banda como a toda la escena que hay aquí, porque hay muchas bandas que se le están echando muchas ganas. Y, o sea, aquí siempre hay disposición de los músicos para crecer, para hacer una escena y todo eso, pero pues el público es muy importante para que eso pase. Y pues que sean un poquito más animosos con el rock y todo, pues ahorita hay muchas limitaciones, ¿no? Por las restricciones actuales por la pandemia, pero ahorita pues pueden dar mucho apoyo virtual. Cada video que vean de una... ...pista que le irse, darle... ...like, comprar mercancía, pues mejor, o el álbum digital, va, si tienen esa facilidad, pero si no... ...pues con dar likes, suscribirse a canales y todo eso, pues van sumando a las plataformas de los artistas y nos ayudan también mucho con eso. Ok, muy bien, pues ya escucharon. Y vayan a sus redes sociales, vayan a todas las redes sociales a escuchar la música y a seguir apoyándolos a estos chicos talentos. Entonces, pues sin más por el momento, yo me despido. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este día y sigan reproduciendo la música de Fairmans. ...e ingresan a nuestra página de Cibel, y nos vemos hasta la próxima. Listo, ya...